Música Música Gracias tú en esa cruz Ese era mi lugar Yo allí debía estar Pero tú no lo quisiste Gracias hoy no perdiste Otra vez allí Su amor él me mostró Un respeto al Padre Al Padre hizo su Dios La gente me presionó Era el Hijo de Dios Y muchos les creyeron Ya que nos salvó Señor Jesús Señor Jesús Gracias tú en esa cruz Ese era mi lugar Yo allí debía estar Pero tú no lo quisiste Gracias hoy no perdiste Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Gracias tú en esa cruz Ese era mi lugar Yo allí debía estar Pero tú no lo quisiste Gracias hoy no perdiste Música 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 Música